Con Avengers Endgame llegando a los cines, la pregunta que se hacen los fans es ¿Quién será el que acabe con Thanos? Y definitivamente tiene sentido que sea el primer héroe del UCM Iron Man. Las Gemas del Infinito pueden parecer bonitas, pero resultaron ser bastante mortales para las personas que tuvieron contacto con ellas, incluso sin estar combinadas en un gran guante dorado. En Thor Un Mundo Oscuro, Jane Foster pierde su vida debido a un encuentro cercano con la Piedra de la Realidad, y en Guardianes de la Galaxia, Peter Quill casi está aniquilado por la Piedra del Poder. Es por eso que la facilidad de Thanos para manejar estas gemas es tan inquietante. Es como si nada fuese lo suficientemente fuerte para derrotarlo. Sin embargo, algunos humanos también han logrado usar el guantelete del Infinito completo en los cómics. Entre esos pocos, Tony Stark. Si bien el UCM se separó de sus raíces de cómics en varias formas, no es difícil imaginar al Tony de las películas empuñando un guantelete, ¿no?, para revivir a sus compañeros caídos. Porque claro, sí, murieron, murieron, pero ya sabemos que volverán de una forma u otra. O sea, vieron el tráiler de Spider-Man, ¿verdad? Si los Vengadores se toman la molestia de robar el guantelete de Thanos o de alguna manera hacen uno propio, ¿quién haría el honor de usarlo? O sea, es una joya, bastante cara, así que tal vez debería ser manejada por la persona más rica del UCM, ¿no? No puede venir conmigo conmigo, ¿sabes? Si no, no sería un señor rojo. A diferencia de algunos de los Vengadores, Tony Stark es un superhéroe que se hizo a sí mismo. Bueno, bueno, no su riqueza heredada. Lo que hace a Tony tan impresionante es cómo consiguió sus poderes. No se convirtió en uno por experimentos científicos, una araña radioactiva o un padre celestial, ¡lo hizo por su cuenta! El primer vistazo que recibimos del señor Stark en Endgame se ve bastante grave, pero ya sabemos que Tony no morirá en el vacío del espacio. Encontrará alguna manera de volver a la Tierra, y luego pondrá todos sus recursos en encontrar una solución. Sí, ya vimos el conjunto de trajes de apoyo de Tony, pero no olvides que también construyó trajes personalizados para War Machine y Spider-Man. Así que, ¿qué pasaría si construyera trajes o equipo para más de los Vengadores sobrevivientes, tal vez combinando su conocimiento con alguna tecnología de encogimiento de Hank Pym? ¿Mm? Imagina a Capitán América con una poderosa armadura diseñada por Stark, por ejemplo, haciendo que él y su escudo sean aún más fuertes. En realidad, no hace falta que lo imagines, porque eso ya sucedió en los cómics, con la armadura de rescate de Pepper Potts, que tal vez veremos en la película. Si Iron Man puede dar una buena pelea uno a uno usando solo su traje, Thanos no tiene oportunidad contra todo un equipo tecnológicamente mejorado de Vengadores. Iron Man pudo ofrecer una buena pelea contra Thanos, pero todos los trucos de su traje de nanotecnología no se comparan con el Stormbreaker, el nuevo hacha de Thor, forjado por el enano gigante Itri, y con la ayuda de Groot. El arma logró atravesar el pecho de Thanos cuando estaba completamente potenciado, dando fin a sus terribles planes de aniquilación. Así que si un arma asgardiana pudo hacer tanto daño, algunos más podrían terminar el trabajo. ¿Especialmente con Tony Stark colaborando en el diseño? Eso es otra cosa que también sucedió en los cómics, especialmente en el evento de cómic Fear Itself. En esa historia, algunos obtienen sus propias armas Asgardianas, cortesía de una colaboración Stark-Odín. Aunque bueno, el Odín del UCM está muerto, pero Thor está vivo. Si Itri sobrevivió a la aniquilación de Thanos, no sería una locura imaginar que los Vengadores se armarán con armamento divino técnicamente mejorado. ¿Por qué no? Hulk no pudo vencer a Thanos la primera vez, pero si tuviera una espada como la de Heimdall. Si bien aún desconocemos los detalles de la trama de Avengers Endgame, los rumores dicen que derrotarán a Thanos a través de viajes en el tiempo, en donde los personajes se intersectarían con escenarios de películas anteriores, como la Batalla de Nueva York. No sabemos si reclutarán gente del pasado, robarán Piedras del Infinito de la línea temporal o alguna otra cosa, pero si los rumores son ciertos, entonces la película se sentirá casi como una colección de grandes éxitos de los primeros 10 años del UCM. Una posibilidad intrigante que el viaje temporal permite es una reunión entre Tony y su padre, Howard Stark. Y no es tan loco como parece, porque si lo recuerdas, papá Stark ayudó a forjar el escudo de Capitán América, desempeñó un papel vital en la formación de la organización S.H.I.E.L.D., y básicamente fue la versión de los 40 de su hijo Genio. O sea, si bien Endgame ya parece estar lleno de personajes, definitivamente sería satisfactorio que Tony finalmente consiga una conclusión con su padre, ¿no? ¿Y quizás de paso un poco de información familiar sobre cómo salvar al mundo? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus personajes favoritos del UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver el saucón del UCM! ¡H � ŞM! ¡Gracias por ver el saucón de un cabello sin shrug!